Bueno, quiero contarles una muy buena noticia porque tiene que ver con la recuperación de un patrimonio histórico del sudoeste. ¿Por qué? Estamos hablando del viejo Hotel Hualamba, del General Pinedo, ubicado en la entrada de Pinedo, a mano izquierda. Esta localidad está ubicada a 300 kilómetros de resistencia, un poquito menos, a 17 kilómetros de Charata. Este lugar pasó por diferentes manos de gente de otras provincias. Por ahí pasaron artistas, músicos, el Trio San Javier, los tucutucu, los chalchaleros, y además de eso, funcionarios, presidentes, gobernadores. Hay toda una historia detrás del Hotel Hualamba. Es el primer hotel del sudoeste de estas características. Bueno, un grupo de empresarios chaqueños, algodoneros, sojeros, estamos hablando de la familia Martín, de Coronel Dugrati, Graciela Martín, compañera de escuela mía, y también del flaco Calvermater, Luis Calvermater, hijo desastres de General Pinedo, una bellísima persona. Decidieron recuperar este espacio, este hotel, pero no solo eso, invertir para hacerlo mejor, hacer un hotel boutique, como en las grandes capitales del país, una piscina, aumentar la cantidad de habitaciones, es decir, invertir dinero chaqueño en Chaco, y no irse a otros países, y no sacar la plata afuera, a los Panama Papers, a Pandora Papers, al Papers que usted se lo cursa. Pausa la nota. Nosotros representa un gran desafío la puesta en valor del Hotel Hualamba, por un montón de razones, una de ellas es que es algo nuevo en nuestro rubro, no estamos acostumbrados a eso, pero bueno, estamos muy contentos con esto nuevo. También consideramos que va a ser un gran acontecimiento a nivel local, ya que será el primer desarrollo con estas características en la zona. Nosotros decidimos hacer esta inversión en nuestra ciudad, ya que queremos contribuir al desarrollo, al cuidado del patrimonio cultural, y también al desarrollo a nivel económico y social, creemos que va a traer aspectos positivos para la zona. El hotel tiene un estilo europeo boutique, y va a contar con 30 habitaciones aproximadamente, también va a tener un salón de eventos, una confitería, y una piscina al descubierto. En cuanto a la comercialización, la haremos básicamente a través de las principales plataformas online, como Despegar, Booking, Expedia, y también contrataremos un paquete de software hotelero, donde nos ayudará a optimizar los recursos y la toma de decisiones. Nosotros conformamos una, estamos tratando de formar una empresa familiar, que la comenzó en 1978 mi marido, Luis Calvermater. En 1990 decidimos casarnos, y bueno, de ahí tuvimos tres hijos, Luis, Anita y Roberto, los cuales todos estamos tratando de armar una empresa familiar. Nuestra producción general es el cultivo del algodón, si bien sembramos otros cultivos, pero es el más importante. En nuestra empresa nos hacemos todos los servicios, incluso el de esmote de algodón. También tenemos otros proyectos para, bueno, complementos del algodón, pero bueno, quizás en un par de años podamos lograr los objetivos. Ahora estamos abocados a esto nuevo, y por lo cual, bueno, el arquitecto Norberto Viacchetti es el director general de la obra y también contratamos una consultora en Capital Federal, quien nos está diseñando este proyecto. Esta consultora tiene un equipo multidisciplinario, entre ellos contamos con asesores en marketing, ingenieros, ventas y bueno. Y entre todos queremos hacer lo mejor para esto. Esto se ha construido en el 77, funcionó y después, bueno, como que fue cayendo. Mantener una cosa de estas, lleva de demanda demasiado tiempo de inversión. Por ejemplo, la inversión que está haciendo ahora, para levantar todo esto, digamos, y recondicionarlo, son un poco más de 180 millones de pesos. Tenemos gastos extras, por ejemplo, acá, que nosotros al no tener buena calidad de agua, tenemos que instalar plantas de osmosis, poner cepelin para gas. Los problemas de luz que tenemos en verano suelen ser bastantes. Hay que entrar a generadores, digamos, son todas instalaciones que demandan también su costo. La estructura, se ve que está muy bien hecha, no tiene problemas de humedad, no tiene rajaduras, es una buena construcción. Lo único que hicimos fue demolición de revoque, porque en ese tiempo estaba hecho con arena de pozo, digamos, que absorbe mucha humedad, digamos, como estaba armado, y es para darle una nueva textura y terminaciones diferentes, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias!